Hacemos muchas cosas. Aprendemos castellano, costura, matemáticas. No importa si yo soy de África o soy de América Latina, lo más importante es la persona, cómo funciona. A todas las chicas y chicos que vienen es lo primero que les digo, lo bueno aprendido nunca se olvida. Yo me llamo Sor. Tengo 29 años. Vine de Marruecos directo a Soraluce. Llevo aquí en Soraluce 11 años. Aquí la gente es buena, te trata bien, te habla bien, te respeta. Con este proyecto nos ayudó para saber cómo apuntar en cursos, en ofertas de trabajo. Primero tengo que aprender más idioma. Sí, sí, me gusta mucho. Sí, me siento bien aquí, sí, venir aquí todos los días. Tenemos una relación muy buena con toda la gente, aunque somos de diferentes países. Pero íbamos bien, entre todas. Tenía el idioma un poco bajo, no sabía hablar bien. Pero cuando empecé a venir aquí, me aprendí más. Mi hija opina que vengo aquí en este proyecto, bien, me dijo que tienes que salir de la rutina de casa, que juntas con las otras madres. Para aprender castellano, matemáticas, informática. Sí, está orgullosa, sí, de mí, sí, me gusta, sí. Espero del futuro aprender más castellano. Hacer cursos para buscar trabajos. Quiero seguir en costura para aprender más, para luego trabajar en costura. Yo soy Aicha Nadif, Ahmed. Yo soy de África. Y llevo viviendo en Mondragón, Arrasate, desde el 2013. Con una amiga, estuvimos hablando y ella vive aquí. Y me dijo, Aicha, vete aquí, que estoy aquí dos años, puedes integrarte rápido. Es mi pueblo. Lo quiero de verdad, como si fuera mi tierra natal. Me hablo muy, muy bien de la zona. Hay trabajo, pero debes que prepararte. Hay que tener una formación, no imaginas que tú vas a tener cualquier trabajo, no. Hay que tener mucho, mucha formación de la calidad del producto, cómo presentarlo. Hay que imaginar lo que el cliente quiere y más. Hay cosas que yo lo decía en mi casa y creía que está bien. Y aquí con el profesor, totalmente mal, 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 mal. Hijo, le encanta, le encanta. Mamá, ¿qué has hecho hoy? Hoy hemos hecho pescado, meso, pollo, no sé qué, esto y esto. Y entonces mañana, mañana probamos esto, mañana probamos esto. A mí me gusta que yo aprenda y cuando vas a tener un trabajo, mamá, ¿cuándo? Vete, vete, vete a buscar ahora trabajo, que tú sabes ahora, tú sabes. Cuando escucho de mi hijo cosas bonitas, yo me animo más y estoy muy feliz, muy feliz. Hay personas que quieren trabajar y tienen la capacidad de trabajar. Y yo quiero demostrarlo. Me llamo Merche, vivo en la zona de Pasaya, en Trincherpe. Tengo dos hijos y voy a hacer 50 años. Yo dejo de trabajar con 26 años cuando empiezo a formar una familia. Cuando me separo a los 41, y claro, la carga es más importante, es cuando entro en un barrio de Averrey. Me hicieron sentir que no servía. Que solo servía para una cosa, para ser amada y casa. He demostrado que no, que sirvo para algo más. Yo venía a trabajar con mucha ilusión, con muchos miedos también. Mi casa era mi cárcel. Entonces yo venía aquí a Badia Berri y me desconectaba. A mí en sí me ayudaron mis compañeras a ver que... Yo solo vivía para mis hijos, mi casa... O sea, yo solo lloraba. Y hubo una compañera que me dijo que espabila, que hay mundo y servimos. Entonces es complicado porque tienes que venir a trabajar. Estás mal, porque yo estaba recién separada. El cole que te llama, que tu hijo, que tienes que venir. Luego, bueno, los hijos van creciendo y entonces, pues bueno, vas viendo que puedes, que puedes llegar. Entonces, en el momento que te suben a la oficina y te dicen, Merche, tiene la posibilidad de que te quedes de responsable y que puedas guiar a otras trabajadoras... Se me pone la piel de gallina. Puedo hacer lo que han hecho conmigo. Yo quiero que otras mujeres puedan ser ayudadas como me ayudaron a mí. Lo bueno aprendido nunca se olvida. Yo quería decir, Aber coloca la piel de gallina. Gracias.